Si la miro Que le digo Cuando la miro pasar Que el cuerpo se me estremece Que no le puedo ni hablar Y aparece que le digo Que no la puedo olvidar Si la miro muy cerquita Empiezo a tartamudear La del moño Colorado Me trae todo Bien mareado Me trae todo Bien mareado La del moño Colorado Música Música De todas las que conozco A ninguna quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo pasear Y aparece que le digo Que no la puedo olvidar Si la miro muy cerquita Empiezo a tartamudear Empiezo a tartamudear La del moño Colorado Me trae todo Bien mareado Me trae todo Bien mareado La del moño Colorado Música 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 Gracias por ver el video.